Hola, hola chiquitas, que tal? Acá Ryuk con un nuevo video de Minecraft en un bloque Si han comentado la palabra clave, la anterior que era hueso Y no los he puesto en el cartel No se preocupen Que... Estoy grabando el video porque mañana no voy a poder subir nada Y lo quiero subir hoy día para dejarlo programado para mañana Así que todos los que comenten hoy día Hoy día la palabra clave va a ser vaca Todos los que comenten vaca El siguiente día van a aparecer en la pared de la fama Ya, entonces, que sucede? Que no se preocupen que así comenten Este... Hayan comentado ayer o anteayer otra palabra clave A todos los que comenten igual los voy a seguir apuntando Pero siempre y cuando digan la palabra clave del video Dicho esto, ya saben Así que continuamos con la casa Así que vamos allá Tenemos a la vaca Entonces... Que iba a hacer? Necesita hacer un hacha Un hacha, un hacha Listo Hacemos un hacha ¿Qué fue? Ah no, es de tres nomás Jejeje A veces nos ponemos así medio raros Necesito hacer un cofre Ah no, necesito plantar árbol Necesito plantar árbol Para construir haciendo la casa El toque no más para hacer la pared de la fama de una vez Así que vamos Listo Vamos aquí Miren esa vaca Esta vaca quiere morir Si conseguimos otra vaca Este... La zapareamos Y así hacemos nuestro imperio de vacas Aunque no va a servir de nada Pero igual Ya vamos a continuar haciendo un poquito acá la casa Listo Tenemos tres bloques Con esto creo que nos va a alcanzar para muchas cosas Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí, esto aquí Listo Creo que ahí estaría bien, ¿no? Si, si, si No, esto no Lo quitamos acá Vamos a hacer la pared de la fama de una vez Y necesito también hacer un horno Pero todavía no tengo piedra Así que Ojito, cuidado Esto acá, esto acá Uy, que hay una manzana Y a mí que me gustan las manzanas Manzanita por aquí Acá también ponemos esto Dos, tres Este también es de tres, ¿no? Si, también es de tres Uno acá Otra Uy, la vaca se ha caído, creo Me parece La vaca se ha caído ¿Qué fue gente con la vaca? Ah, su gente O no quieren apoyar al negocio No importa, no importa Vamos, esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Yo creo que así también va a empezar, ¿no? Aunque se vería muy chico Vamos a ponerle uno más, a ver Uno más Yo no tengo ya Necesitamos Necesitamos más este madera Pero vamos a seguir acá ¿En 100 ¿En 100 subiré o no? A ver ¿En 100 subiré? ¿En 100 pico? No, casi Pensé que ya lo tenía ya ¿En 100 subiré? 97 98 99 100 Nada, gente ¿En cuánto? En 300 Creo que se sube, ¿no? A ver Seguimos picando 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 Necesito seguir, subir más a la fase 2 para tener piedra para poder hacer este... más cositas horno cosas así porque no voy a tener tampoco para hacer carbón si no hago carbón no voy a poder hacer torch y si no hago torch los zombies me van a matar vamos 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 bien más pan y también quiero hacer la pared de la jama de una vez como se demora un año para partir el hueso con el hacho el 50 lo vamos a dejar listos ahí bien cayó más sapling ponemos otro sapling aquí... uy cayó otro sapling polvo de hueso el origen no va a crecer cortamos aquí 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 listo venimos acá ponemos todo esto acá ¿cuánto tengo? 52 creo que ya baste y sobra ponemos esto así esto así esto así creo que uno más uno más y lo dejamos ahí ya listo con esto ya es suficiente ya con esto ya yo creo que ya tenemos el espacio suficiente para hacer todo todo lo que necesitamos la cama el horno todo todo así que voy a subir un poquito el volumen porque hay veces que no se escucha mi... no 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 ¿este esta bien o no? no este ya es mucho ya no importa si lo he hecho con inconsciencia, con inconsciencia quiere decir que el destino quiere que sea uno más así que no hay problema así que no hay problema listo con esto ya no nos quedemos ya ponemos esto arriba esto aquí, esto aquí esto aquí, miren, miren como se quiere ir el pollo vamos a matar si se va ya venimos acá, no tengo hacha, solo tengo pico 156 faltan 2 ¿no? en 300 es sobró y esta tierra que es infertil la voy a botar ¿para qué la voy a usar? no, de repente algún día puede servir ¿no? no, mejor lo dejamos y como aquí va a costar este conseguir bloques aunque una vez que tengamos los árboles ya los bloques son fáciles así que ahí ya no había problema ya también tenemos que hacer un estanque para para pescar, porque pescar podemos conseguir libres de reparación y ese es bueno uy, casi rompo donde estaba parado gente uy, verdad, también lo que tenemos que hacer urgente es un cofre se rompió ya a ver, con lo que me han dado puedo llegar a cerrar si, con esto todo lo cierro aquí, 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 y aquí, y aquí, y aquí, listo, sobrado entonces, esto lo pongo aquí, aquí, este aquí, y aquí listo, ya tenemos las puertas ahora lo que hay que hacer es un cofre, un cofre pero así, ya, pero ya, de esto no importa 2 entonces, 1, 2 hemos hecho 3 4 entonces, 4, 4, 4, ya que estamos aquí, 4 listo, suficiente entonces, el cofre lo vamos a poner aquí aquí, y aquí vamos acá a guardar todo lo que no vamos a utilizar ahorita como por ejemplo las carnes este, los saplings si, lo vamos a utilizar así que la lana esto, esto la madera también vamos a utilizar esto ahorita también el hueso también esta, este de acá no la tierra todavía este tierra infértil tampoco arcilla menos el cuero tampoco esto saplings tampoco creo que lo utilizamos ahorita listo, entonces lo que hay que hacer ahorita es este los carteles se pueden hacer carteles si se pueden hacer carteles ya, bien entonces, cuando ustedes comenten la palabra la palabra clave hoy día va a ser vaca yo los voy a poner aquí aquí en la pared de la fama sus nombres primero voy a ir acá en todo este lado de acá y así va a estar por ejemplo yo voy a poner el mío primero Ryuk Gamer listo acá estoy yo y a lo siguiente que comenten yo le voy a poner si comentan solo la palabra clave yo voy a poner este su nombre de YouTube como están en YouTube pero si me ponen que nombre quieren que le ponga yo los pongo aquí así que ya saben listo dicho esto vamos a continuar me voy a hacer un hacha mmmm pero no tengo madera ahora vamos a sacar madera acá a su gente tocó hueso necesito hacerme un pico necesito madera si o si madera, madera, madera si tengo, si tengo si tengo por hacer un pico con la justa gente con las justas listo hacemos un pico solo llegamos a 300 solo llegamos a 300 ya estamos 200 listos uy, obvijas, obvijas vengan para acá vengan para acá vengan para acá necesito un hacha necesito un hacha necesito un hacha esto obvija más que todo no, pero esta creo que no se 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 uno no me ha dado necesito uno más por favor que son ovejas de color no me va a dejar hacer la cama gente a ver si metemos un golpecito se mete, si se metió no, con esto no me deja hacer la cama a ver vamos a probar vamos a probar si nos deja creo que si nos deja no, no nos deja gente tiene que ser de gripe bueno no importa igual no puedo tintar el su holanda no lo puedo tintar más champivacas uy, agua bien, esta agua me sirve esta agua me sirve así que no la debemos perder por nada del mundo esta agua me sirve gente y si me pudiera botar dos más entonces sería espectacular para hacer agua infinita oye me echó dos picos que fue? pico especial 205 recién y pensé que llevamos 280 por ahí hay que hacer un hacha ya vamos a hacernos un hacha para no estar teniendo problemas cuando salgan estas cosas un hacha ya a ver si un hacha lo ponemos aquí ahorita salen los zombies gente al contrario que no me salga un creeper y me mande al otro mundo porque necesito hacer hornos urgentes para sacar torchas hornos urgentes huele chanchita sal de ahí pechancho la oveja la oveja la oveja que nos faltaba 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 para dormir Ven para el covejita Ven para aquí Gente, esa oveja está loca Oveja, ven Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Déjame ir, retro, retro, retro Ven para acá, soplona Estás de rogar, tú, ¿no? Bien, bien, ya tenemos la cama, ya tenemos la cama, chicos Ya tenemos la cama Ponemos esto aquí Un huevo Esto aquí, cama, cama Cama, 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 es lo que más importa Cama, es lo que más me importa ahorita Ponemos esto aquí Y la cama la vamos a poner acá Acá, 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 acá Y dormimos Uff, 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 uff Uff, de la que nos salvamos, ¿ah? Uff, de la que nos salvamos Uy, gente, un chinchu se ha suicidado Vamos a llegar a 300 ahorita Para hacer los hornos 225 Uff, su gente toca harto hueso Pero lo bueno es que toque Porque después ya no va a tocar Ya ¿Cómo se me acerca ese pollo? Adiós, pollo Y se va a volar Uy, eran dos, gente No importa cuánto no Pensé que era uno nomás Pero igual ¿Cómo le íbamos a criar? Se iban a morir de hambre acá, pobrecitos Así que mejor no Listo, falta 50 Bien, conseguimos el cuero Ya, lo vamos con la mitad de 150 Falta 50 nomás A su gente, tengo que hacer el pico Ah, no, tenía acá uno Este primero Porque quiero hacer ahorita una de piedra Para que sea más fácil todo Este video tenemos que acabarlo Antes de llegar a Bueno, después De tener los 300 bloques Creo que sí lo hacemos Gente, no se olviden La palabra clave es vaca A todos los que comenten vaca Van a estar en la pared de la fama Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, también voy a subir Este, los videos a Tik Tok A todos los que comenten En Tik Tok también Este, los voy a poner aquí En la pared de la fama Así que ya Zap, ven Este video lo tenemos que acabar Antes de que termine algo Bien, falta 12, 12, 12, 12 Sobrado, sobrado Que no quiero ovejas 10, faltan 10 Así toca lo más difícil 5, 4, 3, 2, 1 Que no eran 300 Gente Ven, conté entonces ¿No eran 300? ¿Me estás diciendo Que no eran 300? En 400 no creo Con 400 es mucho Bueno chiquitas En el siguiente video Lo sabremos Así que Ya saben A todos los que comenten La palabra clave Los voy a poner aquí En la pared de la fama Y donde quepa Así que nos vemos En el siguiente video Cuídense Chau chau